Gracias. Gracias. La del viejito que se va en su casa como en un globo. Gracias. 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 Como le haces? Siéntate bien Vamos, a ver A ver, vamos Lúcete, Kai Ay, no puede ser Wow Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A quien le encanta el baño Esta tina es como el mejor invento del mundo Ay, sí, le encanta Ay, sí, le encanta Ay, sí, le encanta Está feliz en su tubis A ver, sácalo Ay, pero no está el perro Eso, sácalo Eso Oigan, les quiero compartir algo divino que me llegó Que es esta vajilla de peltre Que me encanta el peltre Vean nada más la obra de arte Tan hermosa Es diseño 100% mexicano Yo que les ando recomendando regalos de Navidad Chequen esto, por favor Vean las tazas Ay, qué belleza Estoy muy enamorada Yo también estoy enamorado de ti Ay, por Dios Estoy enamorada de la vajilla, mi amor También de ti un poquito No sé mucho que hay una parte en sombra Y otra en luz Sí Dame un segundo ¿Quieres que le dé la vuelta? No, no, no La voy a hacer Gracias Qué guapo, ¿te ves? Mmm, todo gripiento, mami Tienes gripa Tengo popos, mami Ya me estoy muriendo de sueño Y tú con gripa, qué padre Y tú con gripa ¿Quieres más? ¿Otro poquito? ¿Quieres más? ¿Qué es eso? No sé. Él puso el árbol solito. ¿Por qué? ¿Por qué me puse esos clóxulos? ¿Por qué pusiste el árbol sin mí? ¿Por qué pusiste el árbol sin mí? No, te dijimos, pero tú te fuiste al súper. ¿Por qué no me esperaste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Yo también quiero participar. ¿Por qué me sacaste de tu actividad? Shhh, vas a despertar a la vez. ¿Por qué me sacaste de tu actividad? ¿Qué mal pelo? No estoy contenta contigo. Ay, perdón. ¿Por qué hiciste eso? Llego y está largo el puesto. Es imperdonable. No estoy contenta contigo. No estoy contenta contigo. No estoy contenta contigo. Gracias. Cuéntame cómo es el perro. Así. Así es el perro. Muy bien. Oye, ¿y cómo dices papá? Papá. Papá. Oye, ven. 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 No, esto es demasiado. ¿Qué opinas? Nos vemos en esta revista. Éramos muy babies, pero es.